Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Este es su resumen final, un servidor, Napoleón de la Cruz, Guillermo T. de Miguel Ángel Núñez, en este compromiso de cada día, un lunes intenso, en el PRD ahora es la guerra de las cartas, porque hay cartas mandó Hipólito, cartas mandó Miguel, cartas mandó Guido, y cartas mandaron también 90, que hay por ahí que piden una reunión del comité. Bueno, lo siento y lo que se le da a relucir aquí en este es que realmente el PRD lo están dividiendo por partes. Lo están descuartizando. Lo están descuartizando lo que queda de... Dicen que por ustedes, me dijeron a mí, yo me encontré una agenda para ustedes, pero estos compañeros que tienen dividido el PRD, yo no sabía que ustedes tienen... A los compañeros, a los de los PRD. Ah, pues lo puedo. Exactamente, a los de sus compañeros. No para de mi voto, a favor, ni en contra de la convención. Exactamente. Entonces, ahí ha salido a relucir que todo el mundo está dando mentiras. Sí. Y que todo el mundo lo que quiere es su tajada del buey, el pobre buey. Está tajajeado. El pobre buey, es por pedazos. Los videos de Soto Jiménez son los que van a decir la verdad. Exactamente. Aunque se está diciendo que no, que no hay video, hay video. No, no, pero espérate, espérate. La memoria es tan cargada. Eso lo vamos a discutir más adelante. Hay un abuso de Soto Jiménez. No, 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 lo que pasa es lo siguiente. ¿La grabación fue legal? Es que en mi casa. No, 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 espérate, tú a mi casa. Usted no me puede poner a grabar. Es que en mi casa, no, 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 no. Es que en mi casa yo tengo un circuito cerrado. Usted va a mi casa. Sí. Y yo tengo un circuito cerrado. ¿Qué seguridad? Oye, un circuito cerrado de seguridad. Si yo voy a su casa, te voy a hacer la grabación que te pongo ahí. Si yo voy a su casa. Sí, pero tiene que decirme, porque es igual cuando te dan el cue, aquí tiene el cue, porque hay cosas que no le dicen fuera de récord, ¿eh? Bueno. Bueno, pero ahí se grabó. Pero le dijeron al actor principal que le iba a grabar. Que te lo iba a grabar. Pero tal vez no es la primera vez que yo vio a esa casa. Ah, ¿no? Y lo experto en grabación de él, entonces. Los otros, entonces es irresponsable. Estaban atendiendo, grabando a otros. Atendiendo otra llamada. Y a ustedes, amigos televidentes, le damos las gracias como todas las noches por preferirles a su resumen final de noticias. El programa donde usted se ha entrado de lo que otros tendrán que comentar mañana. Bueno, realmente es así, ¿eh? Al grabador lo grabaron. Pero, dígame, Núñez, ¿qué es noticia? Y Polito le responde a Miguel que no está en política para hacer negocios, al negar que haya propuesto a su hija Carolina para la candidatura vicepresidencial. También se reúne con su equipo político y le dan un plazo de cinco días a Vargas Maldonado para que convoque de urgencia a la comisión política PRDísta. Y en medio del conflicto sale a relucir que Hipólito lo grabaron todo en el encuentro en la casa campestre del general Soto Jiménez. Ahí se aplicó la inteligencia. Guillermo Moreno ahora dice que quieren boicotear a la audiencia de esta semana en la que se conocería su objeción al archivo de la querella contra Leonel Fernández. La delincuencia saca sus garras de nuevo y asesina una anciana de 71 años en pleno corazón del exclusivo sector de Bellavista, aquí mismo en la capital. El jefe de la banda de sicarios de Figueroa Agosto, Jean Enrique Rojas, oígalo bien privilegiado por la Procuraduría que lo tiene sin coger ninguna lucha, el rigor penitenciario a pesar de los asesinatos cometidos. Una dominicana involucrada en el espectáculo, en el escándalo que provocó hoy la condena a siete años del ex primer ministro italiano Silvio Bernusconi. El presidente Danilo Medina le entra a las megasobras, inicia los trabajos de la segunda etapa del corredor Duarte en Santo Domingo Este. Los profesores van a las calles este martes a demandar un reajuste salarial del 30% que les camoteó el Ministerio de Educación. Comienza el proceso de licitación para escoger a la empresa que construirá las dos grandes plantas a carbón para cambiar la matriz del sistema eléctrico. ...ambiente de los sectores interesados en abortar, lo que para el gobierno es el punto fundamental para la solución definitiva de los apagones. Es el periodista Fausto Rosario quien publicó un libro contra Vincho, denuncia un alegado plan para matarlo. Y impuestos internos anuncia su sablazo contra los conductores a los que cobrará el 1% del valor del vehículo. Y el administrativo José Ramón Peralta lleva a las comunidades las soluciones prometidas por el Presidente de la República en sus visitas sorpresivas. El Presidente estaba en el almirante, estaba en la escuela también, el Presidente visitó en guerra llevándole soluciones para que las cosas no se queden en el aire. Y es importante que los funcionarios, exacto, como el Ministro Administrativo, le den seguimiento y cumplimiento a esas órdenes del señor Presidente de la República. Se inicia este, su resumen final de noticias. No quiero un pueblo con miedo de salir a las calles. No quiero jóvenes que pierdan la vida, ni más hogares detruidos por la violencia. Estoy decidido a ponerle fin a la impunidad en nuestro país. Cuando se va la vida queda el sinsabor de la tristeza. Pero cuando se le arranca a alguien como al Teniente del Ejército Guillermo Antonio Tejeda Cranwinkel, se llena de indignación el alma por la vileza del hecho. Pero sobre todo porque vivió sus cortos años de juventud en un decidido andar en contra del narcotráfico. Seguimos esperando que la policía capture a sus asesinos intelectuales y materiales y que la justicia los procese todo el rigor de la ley. Conozco y comparto desde lo más profundo de mi corazón el dolor y la preocupación de muchas familias que han sido víctimas de la violencia y de la delincuencia en nuestras calles. Créanme si les digo que no pasa un día sin que trabajemos para mejorar esa situación. Confiamos. Seguimos esperando. Si te dicen que tu futuro, la enseñanza de calidad mundial y la tecnología del mañana están a 20 minutos. El ITLA es el futuro y tu futuro está cerca. Por ejemplo, Salomé Ureña, venciendo los prejuicios contra la mujer en la sociedad de entonces. Esta gran poetisa y educadora fundó el Instituto de Señoritas, primer centro de educación para mujeres en República Dominicana. Las dificultades económicas eran tantas que muchas veces Salomé no cobraba por su trabajo, pero la fe en su idea y su amor a la educación permitieron que Salomé Ureña lograra graduar a las primeras maestras, que luego contribuyeron a engrandecer la educación y dignificar la mujer como Salomé. Como Salomé, podemos romper barreras y construir una sociedad más justa para todos. Como Salomé, podemos dar el ejemplo. Banco Central de la República Dominicana Así opina la comunidad internacional de la Junta Central Electoral. La Junta Central es un ejemplo de transparencia, de experiencia, capacidad, honorabilidad, imparcialidad, independencia y eficacia. La relación de nuestras instituciones es muy sólida y soy testigo de los avances y de la incidencia que la Junta Central Electoral tiene en nuestra América. Felicidades y muchas gracias. Quisiera agradecer en las últimas elecciones, 17 de febrero de este año, en que el pueblo ecuatoriano nos otorgó un nuevo mandato en una sola vuelta. La Junta Central Electoral seguramente son las mejores elecciones, las más transparentes, eficaces, eficientes, claras de la historia del país. Y eso lo logramos con la asesoría de la Junta Central Electoral. Así que nuestro agradecimiento al presidente de la Junta Central Electoral, a los miembros de dicha Junta y a República Dominicana por esa asesoría tan importante. Nuestra respuesta seguirá siendo trabajo, trabajo y trabajo. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Ahora toda la familia puede ver y verse mejor cuando llegue el jueves VIP de Óptica Oviedo. Nadie se queda afuera, todos entran a la sección VIP con la mejor oferta. Las monturas gratis solo pagas los cristales, no más, porque el jueves toda la familia entra gratis en el jueves VIP de Óptica Oviedo, con monturas gratis. Óptica Oviedo, más que óptica. Válido en todas las sucursales, algunas restricciones aplican. Con un nuevo estilo de vida para la familia, Residencial Hemisferio llega a la Ciudad de Santiago. Un proyecto de calidad, confort, modernidad y funcionabilidad. Un diseño fresco con magníficas áreas verdes, exclusividad y seguridad. Conoce nuestro apartamento modelo en el sector Retiro Segundo. Para más información, llámanos con el financiamiento de la Asociación Cibao. Un proyecto de Constructora Rofi. Hoy, en Santo Domingo Este, nos llenamos de orgullo. Juntos trabajamos por una mejor ciudad y reconocemos los logros alcanzados. Cuidamos nuestros parques, nuestros espacios deportivos. Defendemos el valor de los servicios públicos. Si preguntan quiénes somos, somos la ciudad más orgullosa del país. Somos, orgullosamente, de Santo Domingo Este. Estamos conscientes también de los intereses que se ciernen sobre un proceso como este. Estamos en conocimiento de intenciones de hacer impugnaciones infundadas y de querer abortar un proceso que busca, por sobre todas las cosas, solucionar un problema que ataña a todos los dominicanos y dominicanas. Pero que estén conscientes también de la firmeza de llevar este proceso hasta su culminación. Y estamos compelidos a cumplir con el cronograma que nos hemos dado. Bueno, era el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatalas, Rubén Pichara Jiménez, hablando ahí en el acto donde 15 y 18 empresas participaron en el proceso de precalificación. Ellos fueron a entregar, ponme imágenes ahí, Alfonso, de eso, a entregar, inscribirse para el proceso de licitación. Tres llegaron tarde, 15 están listas, el 31 de julio se van a recibir las ofertas de las empresas que califiquen y en agosto se va a anunciar la ganadora, la empresa que ganó, la que presentó la mejor oferta para los intereses del país. Ahí mismo Pichara denunció eso que ustedes están diciendo, que a las plantas, cada una de 300 megavatios, 600 megavatios de carbón, que es uno de los ejes fundamentales de la política energética del gobierno, hay sectores que lo están boicoteando porque lo van a sacar del negocio. Y no que lo van a sacar. Vamos a dar la clave, el cartel está boicoteando eso. Sí, pero hay que decir que no que lo van a sacar, es que ellos no quieren cambiar su motriz, porque quieren seguir con ese contrato engañando a la gente. Porque quieren seguir cobrando a precios de gas propano y generando gas en carbón. Sí. Así es la cosa. O como la Coyentri que le pagan sin prender. Exacto. Sí, hablando de prender, está uno con el hacho. Bueno, el hacho está pagado, ay, mi madre. Oye, pero eso está complicado. Eso cada vez que tuve, yo pensé, bueno, las negociaciones ahí comenzaron, aunque las conversaciones no hubiesen llegado a ningún acuerdo, por lo menos el hecho de que se reunieran ya era importante. Sí, Pablo, está enseñando su carta. Le mandó a Miguel, pues esa de Miguel estuvo fuerte. No, la de Miguel está dura. ¿Qué es Miguel? Todas esas reuniones. No, la de Miguel dice mil cosas. Oye, la de Miguel se colige. Esa carta de Miguel está muy antológica. ¿Por qué Guido, nuestro amigo Guido, no fue secretario general? Sí. Él lo dice ahí, que fue Hipólito, no, como que Hipólito no quería. O sea, que Guido es un hombre independiente. Es decir, Guido lo interesa el partido de la coja, pero no se va a dejar una rigonía de nadie a la franja. Sí. Dice Miguel, no sé si metiéndole cuña. Miguel dice que no lo apoyaron a él en el 2008. Eso es verdad. Y que Hipólito perdió por los errores repetidos que cometió en el medio de la campaña. Hipólito le respondió hoy, vamos a ver. Hipólito se dedicó a atacar a Leónel como si Leónel fuera candidato. Y entonces... Tenía un acuerdo. Y el partido por debajo se le coló. Y ahí... No, no, el que tenía un acuerdo con Leónel Hipólito y que Guido era el intermediario. El que Guido lo demitió. Vamos a ver lo que le respondió... Mucha cosa. Lo que le respondió este lunes Hipólito Mejía a Miguel Vargas. El partido no soy yo, ni es él. El partido somos todos. La respuesta fue la que yo puse en esta carta. Suficientemente clara y contundente de lo que tiene que ser. En una de ellas decimos el 19 de julio usted termina su periodo cuando usted fue elegido por cuatro años. Yo no estoy en política para hacer negocio. Estoy en política para actuar dentro de lo que me dirige la constitución del país. Y en el partido, los reglamentos ya están todos. Todos son claros. Ahora que tú vas a decir que tú me pediste y yo te pedí. Oye, usted tiene un periódico. Y además usted tiene que hacer un padrón. Usted tiene que ponerse claro con estas reglas que están bien definidas aquí. Ahí están bien definidas. Ahí, miren ahí. Cronograma y hojas de ruta de la Convención Nacional Ordinaria. La Comisión Nacional. Al padrón, la fecha y finanzas. Eso es suficientemente. Ahí no hay nada más que agregar. A ver, esto es claro. Eso que él aspire, yo entiendo que sí. Pero no soy yo que tengo que darle esa cantura. Tiene que ganársela. Tiene que ganarse en el seno de la sociedad. En el perreno no se le regalan candidaturas a nadie. A mí no me la regalaron. Y a él, aunque lo asignamos de dedo, tuvo que fajarse. Por un día en adelante le ha hecho cosas que es muy difícil que se gane una candidatura. Como debe hacerse. Que es en la base de la sociedad. ¿Por qué tú no estás expulsado del PRD? ¿Y cómo él está fijando fecha de convención? No, pero además, además, no es verdad. Yo estoy diciendo, supongo que ya que se va la convención. ¿Cuántos días faltan para el 19? Hoy estamos 24. Menos de un mes. Menos de un mes no. Faltan 23 días. ¿Y tú crees que habrá capacidad en el PRD para organizar en 23 días? Se pasa un año para hacer una convención y después se entran a tiro. Imagínese usted una convención que se haga en 23 días. Jorge Pras era el encargado junto con Orlando Jolmeras de... No, con Orlando... Sí, pero no, no, no. ¿Qué al revés? ¿Qué al revés? Oye, ¿cómo es el lío? El lío era que la casa del general. Ahí lo que se acordó era César Sánchez. Y la casa de... No, ahí le dieron un golpe de estado entonces. Entonces, Hipólito llevó a Jorge Mera. Cuando lleva a Jorge Mera, Miguel Vargas se extraña. Este no es el interlocutor que nosotros hablamos. Por eso la conversación... Jorge Mera está expulsado. Ahí es que viene la relación de los primos, la conversación de los primos. Ese es uno de los primos. Ahora lo que dice el primo, lo que dijo Hipólito Mejía. Todo lo que está... Yo comparto todo lo que está expresado en la carta en el día de hoy. Y realmente aclaro esto, como fui parte de las negociaciones. Pero todo lo que dice la carta de hoy, yo lo hago... Lo hago mío y lo hago extensible como explicación de lo que ha pasado. ¿Siempre se estuvo en contacto, tanto con el pueblo de Comería, como con Miguel Vargas Maldolado, en el proceso de la redacción? Siempre, siempre. ¿Un pueblo que estuvo de acuerdo hasta... Como lo dice la carta, hubo un preacuerdo. Hubo un preacuerdo que se iba a implementar y no se llegó a firmar. ¿Pero la convención estaba incluida también? Todo, porque hay que hacer convenciones en el PRD. Convenciones que son incluso por el voto universal para la selección del candidato. ¿Para cuándo usted ha fijado esa convención? Había un calendario que estaba establecido, preacordado, respetando... ¿Para este próximo o este año? Respetando los estatutos. Respetando los estatutos en el plazo legalmente configurado y aprobado por los organismos del partido, porque no se puede hacer nada al margen de la institucionalidad del partido. Ahora ocurre que las reuniones que hacían Hipólito y Miguel no eran reuniones, sino embocadas. ¿Te oí? ¿Cómo? Eran embocadas, dice Miguel, que la reunión que hicieron en la casa de José Joaquín Pueyo fue una embocada que armaron con periodistas invitados por Hipólito. Ah, no, no, no. Entonces ahora sucede que tanto de un lado como de otro en las reuniones, sino... Que eso fue que se levantó. Planificado y todo. Fíjate que la reunión duró menos de 20 minutos. La de Soto duró dos horas y algo. Entonces lo que pasa es que le hicieron esa embocada. Entonces le invitaron a los periodistas. Cuando la gente de Miguel se dieron cuenta, levantaron la sesión y dijeron, espérate, esto no es así. Guido mandó una carta, le mandó una carta a los dos. Guido mandó una carta bien ponderada, responsabilizando a ambos de la situación. Dice Guido que no es el momento de buscar culpables, sino de que hay un entendimiento para que el PRD no ande manga por hombro. Y es una carta más o menos como de cuatro cuartillas. Guido Gómez deja claramente establecido de que el impaso realmente debe buscarse la solución con Miguel y con el propio Hipólito, pero no excluyendo a los demás dirigentes del PRD. Exactamente. Vamos a ver, porque Tido ha hablado algunas veces, porque ya ha salido a relucir cosas. No, Guido ha dicho cosas bien. Vamos a ver una declaración que él dio la semana pasada ahí, que nos dio aquí, a resumen final de la RNN Interescentro. Hasta propósito. Llegarle formalmente una carta a Hipólito y Miguel, planteándole tres propuestas respecto de puntos que ellos de forma privada han dicho que están de acuerdo, para ver si seguimos encauzando una fórmula inteligente de llegar a un acuerdo en el PRD. El domingo yo te la digo, porque quiero que ellas la conozcan formalmente primero, para después hacerla de público conocimiento, pero ya el lunes del país la va a conocer perfectamente. No, no, quiero que ellos la conozcan primero para que no escriban como argumento que estoy hablando en los medios y no frente a ellos. Es una aproximación, pero esta es una propuesta pensando en el partido, porque el gran problema es que ha habido respuestas aspiracionales y se ha olvidado de la maquinaria partidaria, entonces yo pienso que hay que pensar primero en el partido y después en las aspiraciones. Yo pienso que él hace daño a todo el proceso, pensar solo en las aspiraciones, hay que pensar más en el partido, porque sin partido no hay victoria. Como dice mi granja, Guido siempre está lúcido, es claro, en los pensamientos y en el planteamiento que él hace, es sobre una iniciativa de que los dos están de acuerdo sobre el cronograma, sobre cómo enfrentar las líneas, por separado. Garipolito está separado, esta noche convocó, esta tarde convocó a los miembros de su equipo político, ahí, y de ahí salió un emplazamiento a Miguel Vargas Maldonado. Pero es un día, es un día, no. Un emplazamiento que leyó otro lo he expulsado. Es decir, que Andrés Bautista está expulsado o sancionado. Está expulsado. Impulsado con Garipolito, ¿no? Sí, sí. Entonces, Olemeras y Anilda que están suspendidos. Ok, ahí le están dando un plazo de cinco días. Cinco días están al presidente. Pero está bien, sí. Y si no convocan, ¿qué va a pasar? Ellos van a convocar entonces yo mismo. Ahí viene la carta que mandó otro grupo de 90. Ahora, yo quiero saber cuál es. Mejía Ricard, que dicen que un plazo también. Óyeme. Que son los dipólicos. Pero es verdad, si tú lo buscas, son todos los dipólicos. Sí. Pero es la misma propuesta. Exacto. Lo que pasa es que ellos la soltaron mediáticamente. Todo es parte de un... De un cronograma. Exacto. Es un entramado. Pero yo quiero saber cuál es la urgencia de que haya que convocar una convención el 29 de... 19. El 19 de julio. ¿Cuál es la urgencia? Por sacar Miguel. Bueno, la urgencia se la va a decir Andrés Bautista. Vamos a ver. Los miembros, la tercera parte de los miembros de la convención política dieron un plazo de cinco días al presidente del partido para que convoque la convención política, para que se aboque la convención política a conocer los puntos imprescindibles para la celebración de la convención. Es una lucha, es una lucha como por doblarle el brazo, doblar ese brazo uno al otro. ¿Así no se va a llegar nunca a un acuerdo ahí en ese partido? No, y está bien que en las negociaciones siempre la gente tú hablas para un lado y yo hablo para otro. Pero llega un momento en que hay un punto coincidente. Claro, pero lo que pasa es que... Entonces... Ahí todo el mundo es parte interesada. Oye, en un proceso de esa naturaleza donde no haya un punto de equilibrio y no haya una comisión capaz de colocarse en el punto intermedio entre los dos, no se puede llegar a ningún acuerdo. Entonces ahí todo el mundo está con alguien, jalando para un lado. Bueno, como jalando está para su lado, Guillermo Moreno, está acabado con los abogados que fueron al Palacio de Justicia de la Paz. Y que están todos a prestar. Dicen que no son abogados. Él dice que no son abogados. Bueno, ojalá, quizás no sean abogados, sean doctores de derechos. Hay abogados que son más viejos que él de los que estaban ahí. Sí. Todos los que están ahí los conozco como abogados. Exacto. ¿Qué fueron? Abogados en ejercicio. Fue una rueda de prensa que hizo. Yo creía que esa era la silla del presidente que estaba en la que estaban en Taquillero, Guillermo Moreno. ¿Cómo hacían de...? No quieren que Danilo lleve su silla. ¿Y dónde era eso? ¿Un hotel? Esa en la Casona. Ahí en la Independencia. ¿Pero eso era un hotel o no? Sí, un hotel. ¿Pero cómo va a llevar su silla? Bueno. ¿Eh? ¿Una silla pertenece a la Colón? Esa no son de las sillas que hay en los hoteles, ¿no? No. No. ¿Usted la ha visto? Antiguo, ¿no? Quizá la tenían del director. Vamos a ver lo que dice Guillermo Moreno, que él tiene derecho también. Lo que se... Nosotros lo que estamos informando a la ciudadanía que ha llegado a nuestro conocimiento, que están de nuevo convocando la turba de togados para que se apersonen en el Palacio de Justicia y de nuevo, con su actitud agresiva, traten de obstruir la celebración de la audiencia. Y hemos dicho que esos son actos de obstrucción de la justicia, que están incluso penados por la ley. Bueno, un malagradecido, otro malagradecido. Estaba Mapuí, diciendo que el presidente de Manuel Fernández... ¿Usted va a llenar de programas desde ingrato, ingrato? Bueno, por lo que sea. Está bien, ¿eh? Mapuí dice que... No, este programa democrático, aquí sí. No, 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 que nada, que Leónel tiene que aclarar su asunto. Lo que hizo en su gobierno, pues lo que tiene que ser lo que hicimos... Lo que hicimos en otro gobierno, porque fue parte del gobierno hasta el otro día. Sí. Fue ordenador, ordenador de los fondos de los mes. De los mes. Fue ministro de trabajo. Fue ministro del medio ambiente. Entonces dice que Leónel tiene que aclarar el asunto de su gobierno. ¿Tú me entiendes? No. Leónel tiene que... Porque la verdad es que Leónel ha tenido que cargar con muchísimos muertos arriba, ¿eh? Y se ha tenido que tirar muchos cadáveres arriba. Bueno, exactamente. Leónel como que él tiene mala suerte para la gente, para el pueblo. Se lo hemos dicho. Cablo, ¿qué mala suerte? De Chiepa, el doctor Leónel Fernández anda viendo por ahí que no le ha sacado los ojos directamente, ¿tú me entiendes? De Chiepa. Sí, porque es que se cuide los ojos. Yo creo que el presidente tiene que andar con careta, no problemo. Sí. ¿Con careta es la que se puede? Sí, sí, sí. Pero ponga más pui. De la careta. Ponga más pui, que es un programa democrático. Sí. Sí entiendo que desde el punto de vista político es importante que el tema se investigue. Es decir, que el tema se investigue. Incluso ese debería ser el interés del propio expresidente Leónel Fernández. Que se analice, que se estudie, que se dilucide. Ese es un interés de toda la sociedad y del propio Leónel Fernández. Eso es lo que yo considero. Es decir, que en ese sentido no hay por qué interrumpir la investigación. Bueno. Que vaya a la corte, es lo que decimos. Sí, mira, vamos a retomar. El programa de Héctor Herrera viene con una entrevista interesante de un dirigente alto de izquierda. Lo más malo es cuando tuvo una gente grande y alta perdida. Porque, ah, una gente alta, grande y perdida. Ay, Dios mío. Eso viene de trago en el Dr. Herrera. Mira. Un perdido. Los profesores van a retomar su lucha. Claro. Porque la ministra pensaba que ellos no están en eso. Sí. Y ellos estaban dando como una especie de tregua. Claro. Para que el gobierno cumpliera. Y cumplieron con el calendario escolar, ¿eh? Claro, eso es lo más importante. Se comprometió, como Eduardo Hidalgo, se comprometió el presidente del ADP. Se comprometió. Dijo, no, no, no. Nosotros vamos a nuestro movimiento reivindicativo, pero garantizando las clases. Entonces. Y los días de clases que se perdieron se repusieron. No, van a marchar. Ahora hay vacaciones, pero van a marchar. Sí. No, no, no. Ahora van a marchar. Van a marchar, sí. Pero para llamar la atención a las autoridades para que entiendan que los profesores deben mejorarse. Vamos a ver lo que dice el profesor Hidalgo. Hacemos un llamado a todo el Magisterio Nacional para que se dé cita en el Club Mauricio Báez este martes 25 a las 9 de la mañana. Todos y todas vestidos de verde para recordar a las autoridades de educación que tienen un compromiso con los maestros y las maestras del país, incluidos los jubilados y pensionados, por la dignificación de la profesión docente. Recordamos que estamos cumpliendo fielmente las directrices del Pleno Nacional de Dirigentes de mantener el 25 de cada mes el Día de la Movilización Magisterial para decirle a la ministra de Educación que el ADP sigue luchando por mejores condiciones de vida y de trabajo que contribuyan a la mejora de la calidad de la educación para todos, todas, niños, niñas, jóvenes y adultos. A propósito de educación hay un liceo vespertino en Los Alcarrisos. Me parece que José María del Monte, que se llama un liceo vespertino en Los Alcarrisos, que van a eliminar la tanda vespertina. ¿Y por qué? Un liceo que está en la entrada de Los Alcarrisos. No, no, la educación mandó a decir que la tanda vespertina la van a quitar y todos los estudiantes que están en la tanda vespertina en ese liceo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Van a ser una tanda de 32? Pero no sé, no, la gente, eso no le explicaba a nadie, a los padres. No, que no va a haber, que la tanda vespertina en el liceo. ¿Y los estudiantes que están ahí entonces? No, no sé, eso es un pregúntese. Yo no soy ministro de Educación. ¿O van a poner los cursos de la mañana? Yo no sé, yo sé. Sí, pero que no lo cuido de la mañana. Es que la ministra de Educación, la ministra de Educación tiene que dar esa explicación a ellos lo agarris. Porque ¿cuántos estudiantes van a quedar sin recibir docencia? Por lo que no está. Eso es lo que digo, que en eso hay que pensar, en los estudiantes, No, no se ha pensado, señores. Mira, el presidente inició... El Palazzo, Picasso. Sí, el Palazzo. Sí, el Palazzo. El Corredor Duarte, la segunda etapa. La segunda etapa. La segunda etapa, ahí está Juan de los Santos, el ministro de Obras Públicas. Sí. Es un gran proyecto, señores. Va a desahogar la parte oriental de Santo Domingo. Eso lo va a construir Odebrecht. 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 Yo creo que Odebrecht va a construir aquí... Una escalera para llegar al cielo. Sí, ahí le quedamos. Odebrecht. Sí, le quedamos ya contrata porque saben lo que están haciendo. Además, los chelitos. Yo veo a otros constructores ahí en el ambiente. Ajá. Sí. ¿El de la circulación? Sí. Constructores con papá. Veo el traje ahí y veo a los constructores con papá también. Sí, la... Parece que eso lo tasajearon también, Napoleón. Sí. ¿Verdad? No, pues está bien. Esto hay que darle a todos los constructores. Hay que darle a los locales. Ay, Dios mío. Guaracuya, Feli. Va a... Sacó el sable de Guaracuya. Bueno. El de impuestos externos. Bueno, Miguel Ángel... Y le va a un sablazo. No, es sencillo. Miguel Ángel pagó... Tú pagaste 1.200. Sí. ¿Cuánto va a pagar? Cinco. No, 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 no. Eso no va a hacer. ¿El 1%? No, eso no hay que darme acuerdo. Melito, vea. ¿Cómo va a ser? Ah, perdón. ¿Cuánto va a pagar la Guaracuya? No son tres años. El 1% no, 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 no. No vale tres años. El 1% del valor del vehículo. Si el vehículo le costó 700.000, usted paga 7.000. Ajá. Por el vehículo que se han ido devaluando. Si a ti te costó un millón y se devaluando. Entonces ellos se inventaron. No, no es así, es así. Sí, sí, se inventaron. Ellos inventaron que... Si yo digo, usted y yo podemos tener una JPE este mismo año. Sí. Pero la mía está toda desbaratada. Sí. Que no, 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 no. Tiene que pagar. No, entonces yo dije, dos meses antes. Sí. Le mando una carta a la DGI. Sí. Para que la deje y me la mire. A ver si... Porque ellos tienen un precio establecido. Sí, pero está bien. Y la depreciación del vehículo. No, ellos establecieron un precio. No, 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 no. Es la depreciación del vehículo también tiene que coger. Pero que ellos tienen un precio, hermano. A ver, te cuesta un vehículo de 10 millones. Un vehículo de 5 o 6 años. Entonces ya tiene 5 años. Entonces se supone que la devaluación... La depreciación. En casa, por ejemplo, si no era el vehículo que cobraba 2 millones de pesos. Sí. A los 5 años cuesta un millón. Entonces tú tienes que pagarle tu millón y ya. El 1%. El que le dio la gana a ellos. Es así. Es más, entonces ahí están exentos. Yo le voy a poner a la mía para traspatarse. Para mí me da la gana. Yo te puedo sentarse. Vamos a sentarse. Yo le voy a poner riquillo a nada por el hijo mío. Si está así, te inscribirlo. Yo soy transportista. Es así. Si tú lo estableces... Usted le dice, ese vehículo es un taxista. Yo soy un taxista de lo que yo mío. Un taxi premium. Una vaina high class. Si la inventas. Eso es pendejado. No, no, no. Pero es así, oye. Tú vas a pagar el 1%. Un vehículo que cuesta 500 mil pesos, tiene que pagar en vez de los 1.200, va a pagar 5.000. 5.000. 5.000. Si el vehículo está más deteriorado de lo que regularmente hay que ver estar, usted le manda un meante, una carta de ADI para ver, que ellos se robaron, pero ellos sí, decía, ¿qué tiene que pagar? Están exentos los taxis, los carros públicos, que supuestamente están registrados en la lista de ellos. Entonces, lo que yo le estoy diciendo, mi propuesta es que yo le voy a poner a Enrique y yo ganado por el hijo mío, los más grandes, que son taxistas de mi guagua. Eso le va a generar al gobierno más problemas que los beneficios que va a tener. ¿Qué está diciendo? Va a generar más problemas. Eso es así. Suelte, Guaracuya. No hay indios ya. Es que el problema no es de Guaracuya. No, es mío, yo soy director del puerto interno. No. El programa de todo el puerto interno. Para ese hombre que... No, que no es problema. ¿Quién es? El que hizo la reforma fiscal, diríamos, que metió eso. ¿Y quién fue que la promovió en esa parte? ¿Fui yo? No, pero ven acá. No es él. Él es parte del equipo, diríamos. Pero no es él solamente... Nos vamos aproximando, ya él es parte del equipo. Síganse. El que hizo la reforma fiscal, porque eso tiene la reforma fiscal. Es que por ahí se están cometiendo muchos errores, muchos errores. Vamos a la pausa, señores. Vámonos a la pausa, pero no se mueva, porque cuando regresemos le hablaremos de un hecho era montable la muerte de una señora de 71 años. Los criminales no tienen piedad. ¿Y quién querrá matar a nuestro amigo Fautos Rosario Adámez? Bueno, señores, y los privilegios que tienen los sicarios. ¿Cómo? Sicarios que tienen 5 y 10 muertes y todavía están en proceso de reunión, la procuraduría privilegiando, dándole los privilegios que se merece, es recluso, que lo está llevando el diablo a una cárcel. A los sicarios dándole, ahorita también, hacen así, un pincelazo y va afuera, para que sigan matando. Los detalles a los ven. Ya regresamos, continúe con nosotros, este es su resumen, final de noticias, la mejor alternativa de estar al día en el país, pero siempre con la verdad. Ya volvemos. Napoleón de la Cruz, Guillermo Tejeda y Miguel Ángel Núñez visten de Chacabana. de Cristian Lagares, en Santiago y Santo Domingo, Chacabana de Cristian Lagares, sinónimo de Elegancia. El futuro de todas las naciones, el corazón del hogar, la alegría, la belleza, la ternura de este mundo son los niños, debemos escucharlos, darle amor, valores, educarlos. Miremos nuestras voces, pero iremos cantando, por un mundo con derechos de igualdad, para cada niño de esta sociedad. La educación debe llegar, por la familia empezar. Porque la isla no es sin poder, la isla es sincrona. Estoy empezando a mi cantar. Pagar la luz, ahora es un cachut, porque puedes pagar donde quieras tú. O sea, que las facturas de EDENORTE se pueden pagar en EDESUR y EDESTE, y las facturas de EDESUR y EDESTE se pueden pagar en EDENORTE. Exacto, ahora la CDEEE te da luz verde para pagar la luz donde sea más cómodo para ti. Pagar la luz, ahora es un cachut. Esta facilidad solo aplica en las oficinas comerciales de EDENORTE, EDESUR y EDESTE. La verdad que este país sí es grande, tenemos playas de todo tipo. Estamos entre las 10 mejores playas del mundo. O es que tú no has visto la playa de Puerto Plata, o la de Punta Cana, o la de Samanao, o Valle Ibe. Y si de frío es, aquí no caerá nieve, pero vete para Valle Nuevo, para el Pijo, en enero, para ver si aguanta, pero vámonos para el extremo. Tenemos la Duna de Vanilo, Charco de Damajagua, Las Terrenas, Juandolio, Boca Chica. Chacho, oye, este país tiene de todo y un poquito más. Tiene para ti, tiene para mí, tiene para todo el que quiera. Y Serguitica, este es el mejor país del mundo. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su resumen final. Mira, decía realmente que es un hecho dramático, lamentable. Había bajado el nivel de percepción de la gente sobre la criminalidad, pero los criminales no duermen, no tienen corazón. El caso de la señora... Ahí, ustedes ven ahí, fue asesinada la señora... Ángela. Ángela Genoveva Enríquez, 71 años, un tiro de un oído. Entonces ella andaba con su esposo... Su esposo golpeado. ...que habían salido, porque ellos estaban golpeando... Salieron, salieron a ser restaurados de esa plaza ahí. Ellos estaban golpeando al esposo. Y ahora hay vigilancia. No había cuando ocurrió, ahora le pusieron vigilancia. ¿No para qué? Ella, ella, ellos estaban golpeando a los delincuentes de su esposo. Ella protestó, quizás, y agarraron y le dieron un tiro. Ahí tuve la... Eso debe estar... No, no, en drogado, debe estar... No, no, en drogado, lógicamente. Por eso es que no está pasando tan dura contra el narcotráfico. Porque la gente cree que el narcotráfico lo ve, que andan esos chispetones y privando en poeta. Y ese es el daño del microtráfico. Pero el microtráfico viene por el grande. Señores, eso te dice a ti también, que hay que andar con su... No se pare con extraños. Eso era un charco de agua. Lléveselo con todo. Lléveselo. Lléveselo. Eso no puede ser, señores. Una señora es descendiente directa de por aquí, familia de... Bueno, los restos serán velados este martes. Ese es en la funeraria Blandino. Pero para que ustedes vean ahora este caso. Ponme estas imágenes que vienen ahí. De esas personas que vienen ahí. Ponmelo. Mírense que está ahí. Ustedes saben quién es ese, ¿verdad? Es el jefe de los sicarios Figueroa Agosta, el coordinador. El que aparece en la lista. Que decía tanto para Fulminito, tanto para Jó. El señor todavía está condenado ahí. Ellos están luchando por salir de libertad, ¿no? No hay un arrepentimiento de nada. No, pero además con el salir del sicario... Jean Enrique Roa está ahí. Esa es la prisión de él. Bueno, así cualquiera. Así cualquiera mata gente y perdece una banda y después yo voy para allá. Mira, mira la cárcel ahí. Es un catecismo que están. ¿Eh? No, es un catecismo. Están acumulando cursos, están ahora, para... Le puede pedir la libertad condicional. ¿Usted me entiende? Entonces la Procuraduría, ese tipo, le... Yo no estoy de acuerdo con que los presos, los internos, como se dice ahora, se eduquen, se regeneren, por los señores. Pero hay que ver el tipo de interno. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, porque ahí te lo han dicho, a los terroristas, a los de Alcaeda, ¿tú crees que los ponen a coger clases? Y el Alcaeda de nosotros, el Alcaeda de nosotros, son los narcotraficantes y los sicarios. Del narcotraficante Figueroa Agosto, aquí en este país. Condenado hace poco. Y ya el hombre está... Mira, ese es el régimen emergenciario que tienen aquí. Los criminales, señores. Los sicarios, los que salen a matar gente. Inocentes. Eso es la Procuraduría. Eso tiene que revisarse, señores. Entonces, lo... Una gente que lo que está es una máquina de asesinar personas, de asesinar personas, ese es el trato que le dan a una cárcel. Pues entonces vamos todo el mundo a matar para la calle para que nos den ese trato. Nosotros, usted... ¿Por qué? Eso, eso... No, 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 no. Eso para que ustedes vean, señores. ¿Cómo los criminales no van a estar en la calle matando inocentes como esta señora, como la señora Ángela Genoveva Enrique? Si después que usted la mata, la Procuraduría... Mira, 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 mira el pande que te manda. Mira, mira el pande que te manda ahí. Eso es un risor, señores. Es que tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Yo pensaba que los presos es lo que calificaban para ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Pero no a cualquiera que pueden ponerlo. Claro, ah, que es un tipo talentoso, talentoso y es una banda de sicario. Poniéndole a ganar puntos para una condicional. Sí, pero que eso, sí, pero que eso lo hace. El Procurador Lomígue Brito, que revise esa vaina, porque así nos está defendiendo la sociedad dominicana. Eso poniendo... Así la Procuraduría nos está defendiendo la sociedad. Está incentivando y motivando a los asesinos, porque ¿saben qué? Le van a dar con mano de seda. El jefe de la Policía Nacional ese tiempo viene planteando que él define una cárcel de alta seguridad. En Estados Unidos te lo ponen. Tú eres un criminal así y te metes en un sótano. ¿Una cárcel es una cárcel? No, en un sótano. Que tú no sales, tú sabes si es de 10, si es de noche, si es de nuevo al mar. Entonces, ¿qué es lo que te hace eso? Cuando te castigan de esa forma, ya tú tienes que salir arrepentido. No es porque tú quieras. Es que tú solamente en pensar lo que tú pasaste en el sistema carcelario... ¿Para doblarle esas inconductas? Claro. Pero imagínate tú. Mata ahora y estudia después. Pugiendo clasecita hay que... Mata ahora y paga después. No es lo que te estoy diciendo. Tú encuentras un empujoncito con alguien que te ayude con un indulto. Con un angelito. O con un indultico. La Procuraduría lo está poniendo ahí como un ángel, un jefe, un tipo que dirigió una banda de sicarios, comprobado por ellos mismos la Procuraduría, entonces que lo suelta y que lo meten para su casa. Y ahí sale y siembra cinco matas y dice, no, es una cortada de recorrentación. Exactamente. Y de ahí un curso de baquebol. No, hombre. Pero es así. El presidente de la Suprema dice que está de acuerdo con los tribunales especiales para asuntos de narcotráfico. Eso que se ha estado planteando. Que eso te va a tener que llegar a esto aquí, ¿eh? Tribunales para los casos especiales. Tú te acuerdas. Tú te acuerdas. Oye, ¿tú te acuerdas que yo te dije a ti? Y los mismos sicarios esto. Oye, me hace tiempo y yo te dije a ti, ¿por qué en la Fiscalía o en la Dirección de Drogas no hay abogados contratados para darle seguimiento al caso? Porque, por ejemplo, agarran un tipo con 200 kilos. Se creyó. Cuando lo hacen bien, se creyó. Suelten el expediente. No es lo mismo que la Dirección de Drogas tenga la Procuraduría. Cinco tipos especialistas en narcotráfico. Diez abogados. Encargados de esos casos. De esos casos. Claro. Para que los grandes no se le vayan. Le vamos a mandar la condolencia desde aquí al ingeniero Freddy Pérez. Ay, sí. El Ministro de Drogas Públicas, que lamentablemente falleció su madre, ¿no? Sí. Fueron sepultados sus restos esta tarde. Por ahí desfiló el liderazgo político del país, comenzando por el presidente Danilo Medina, Carmen Gómez Vida Pérez. El presidente Leónel Fernández también desfiló por la funeraria. También dirigentes políticos de oposición también fueron a darle el pésame al ingeniero Freddy Pérez por el lamentable deceso de su querida madre. Desde aquí el resumen final le envía sus condolencias. Fueron sepultados en el cementerio Puerta del Cielo. Bueno, realmente es así. Y ahora ha salido a reducir una denuncia sobre un supuesto plan para asesinar al colega y periodista Fausto Rosario, director del periódico Acento. Pienso que si hay algo de cierto en eso, debe protegerse la vida de Fausto Rosario como la de cualquier periodista que ejerza en este país. Es decir, tú no puedes permitir que otro periodista, un periodista, caiga por manos de la delincuencia o la intolerancia de sectores de la sociedad. Señor, en la Dominicana, el caso de Berlusconi allá en Italia, es condenado a siete años de prisión y entonces también un tribunal decidió que no puede ejercer cargo. Esa India que usted ve ahí. Seis años. Esa India que se está metida ahí, esa muchacha de en agua aquí, la Polanco. Él aquí está también bailando, en el caso este de Berlusconi, que un tribunal lo condenó a siete años. Esa es la chica que Berlusconi llevaba, le daba un sobre con Eurio y divertían al viejo Berlus. Al Berlus. Sí, exactamente. Pero son siete años de cárcel. Siete años, pero eso todavía falta apelación. Al mandaba una fiesta de viejo en cuero, que le sentí que boca a boca, un desorden del otro mundo. Exactamente. ¿Qué le parece? Pero bueno, por lo menos con Berlusconi no le corrió la suerte del esposo de David. De David Moore. Una mulata, la Polanco. Bueno, pero diga... Le tiré un nombre raro ahí, como... La Palanca. Como Tranca Palanca. Dígame, Núñez, la noticia de primera plena que damos hoy. Y otros tendrán que comentar mañana. Hipólito le responde a Miguel, que no está en política para hacer negocios al negar que haya propuesto a su hija Carolina para la candidatura vicepresidencial. Ajá. También se reúne con su equipo político. Hipólito le dan un plazo de cinco días a Vargas de Maldonado para que, convoque a la comisión política del PRD. En medio del conflicto sale a relucir que Hipólito le grabaron todo en el encuentro en la casa campestre del general Soto Jiménez. Guillermo Moreno ahora dice que quieren boicotear la audiencia de esta semana en la que se conocería su objeción al archivo de la querella contra Leonel Fernández. La delincuencia saca sus garras de nuevo y asesina a una anciana de 71 años en el pleno corazón del exclusivo sector de Bellavista, aquí en la capital, no fue en un barrio marginado, aquí. El jefe de la banda de sicarios de Figueroa Agosto, Jean Enrique Rojas, privilegiado por la procuraduría que lo tiene sin coger lucha con el rigor penitenciario a pesar de los asesinatos cometidos. Dominicana involucrada en el escándalo que provocó hoy la condena a siete años del ex primer ministro italiano Silvio Bernardo. El presidente Danilo Medial entra a las mega sobras, inicia los trabajos de la segunda etapa del corredor Duarte en Santo Domingo Este. Los profesores van a las calles de Marta a demandar el reajuste salarial del 30% que le rescatimó la ministra. Camoteo, comienza el proceso de licitación para escoger a la empresa que construirá dos grandes plantas a carbón para cambiar la matriz del sistema. Vichara advierte que hay sectores interesados en abortar ese plan energético. El periodista Fausto Rosario Adames, quien publicó un libro contra Bicho Castillo, denuncia un alegado plan para matarlo. E impuestos internos anunció su sablazo contra los conductores, a los que cobrará el 1% del valor del vehículo en el marbete de la nueva placa. Y el administrativo José Ramón Peralta lleva a las comodidades las soluciones prometidas por el presidente de la república en sus visitas sorpresivas. Mira, murió la que inspiró la canción de la mexicana Rebeca Méndez Jiménez, el muelle de San Blas, la loca del muelle de San Blas. Hay imágenes ahí, póngela ahí. Alfonso. Esa es una historia trágica que hubo en el 71, todo listo para casarse con su novio, un pecador llamado Manuel, entonces murió. Mírala ahí. Esa es Rebeca Méndez Jiménez, entonces Fer, el cantante de Maná, conoció la historia y de ahí llegó esa canción, esa canción que lo vamos a dejar. Con ella, señores, gracias por estar con nosotros, haciendo un buen mundo hasta esta hora. Gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima entrega, si Dios Todopoderoso, usted y los jinetes de la impunidad lo permiten. Vamos a dejarlo con el muelle de San Blas a propósito de la muerte de Rebeca Méndez Jiménez, la que inspiró el grupo Maná. Su cabello se blanqueó, pero ningún banco a su amor le devolvía. El pueblo le decía, le decía.